Cuando Pablo y Bernabé estaban en Antioquía de Siria, llegaron unos hombres de Judea y comenzaron a enseñarles a los creyentes, a menos que se circunciden como exige la ley de Moisés, no podrán ser salvos. Pablo y Bernabé no estaban de acuerdo con ellos y discutieron con vehemencia. Finalmente, la iglesia decidió enviar a Pablo y a Bernabé a Jerusalén, junto con algunos creyentes del lugar, para que hablaran con los apóstoles y con los ancianos sobre esta cuestión. La iglesia envió a los delegados a Jerusalén, quienes de camino se detuvieron en Fenicia y Samaria para visitar a los creyentes. Les contaron, para alegría de todos, que los gentiles también se convertían. Cuando llegaron a Jerusalén, toda la iglesia, incluidos los apóstoles y los ancianos, dio la bienvenida a Pablo y a Bernabé, quienes les informaron acerca de todo lo que Dios había hecho por medio de ellos. Pero después, algunos creyentes que pertenecían a la secta de los fariseos se pusieron de pie e insistieron, Los convertidos gentiles deben ser circuncidados y hay que exigirles que sigan la ley de Moisés. Así que los apóstoles y los ancianos se reunieron para resolver este asunto. En la reunión, después de una larga discusión, Pedro se puso de pie y se dirigió a ellos de la siguiente manera, Hermanos, todos ustedes saben que hace tiempo Dios me eligió de entre ustedes para que predicara la palabra a los gentiles, a fin de que pudieran escuchar la buena noticia y creer. Dios conoce el corazón humano y Él confirmó que acepta a los gentiles al darles el Espíritu Santo, tal como lo hizo con nosotros. Él no hizo ninguna distinción entre nosotros y ellos, pues les limpió el corazón por medio de la fe. Entonces, ¿por qué ahora desafían a Dios al poner cargas sobre los creyentes gentiles con un yugo que ni nosotros ni nuestros antepasados pudimos llevar? Nosotros creemos que todos somos algos de la misma manera, por la gracia no merecida que proviene del Señor Jesús. Todos escucharon en silencio mientras Bernabé y Pablo les contaron de las señales milagrosas y maravillas que Dios había hecho por medio de ellos entre los gentiles. Cuando terminaron, Santiago se puso de pie y dijo, Hermanos, escúchenme. Pedro les ha contado de cuando Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de entre ellos un pueblo para sí mismo. Y la conversión de los gentiles es precisamente lo que los profetas predijeron como está escrito. Después, yo volveré y restauraré el tabernáculo caído de David, reconstruiré sus ruinas y la restauraré para que el resto de la humanidad busque al Señor, incluidos los gentiles, todos los que he llamado a ser míos. El Señor ha hablado, aquel que hizo que estas cosas se dieran a conocer desde hace mucho. Y mi opinión, entonces, es que no debemos poner obstáculos a los gentiles que se convierten a Dios. Al contrario, deberíamos escribirles y decirles que se abstengan de comer alimentos ofrecidos a los ídolos, de inmoralidad sexual, de comer carne de animales estrangulados y de consumir sangre, pues esas leyes de Moisés se han predicado todos los días de descanso en las sinagogas judías de cada ciudad durante muchas generaciones. Entonces los apóstoles y los ancianos, junto con toda la iglesia de Jerusalén, escogieron delegados y los enviaron a Antioquía de Siria con Pablo y Bernabé, para que informaran acerca de esta decisión. Los delegados escogidos eran dos líderes de la iglesia, Judas, también llamado Barzabás, y Silas. La carta que llevaron decía lo siguiente, nosotros los apóstoles y los ancianos, sus hermanos de Jerusalén, escribimos esta carta a los creyentes gentiles de Antioquía, Siria y Cilicia. Saludos. Tenemos entendido que unos hombres de aquí los han perturbado e inquietado con su enseñanza, pero nosotros no los enviamos, así que decidimos, después de llegar a un acuerdo unánime, enviarles representantes oficiales, junto con nuestros amados Bernabé y Pablo, quienes han arriesgado la vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Les enviamos a Judas y a Silas, para que confirmen lo que hemos decidido con relación a la pregunta de ustedes, pues nos pareció bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponer sobre ustedes una carga mayor que estos pocos requisitos. Deben abstenerse de comer alimentos ofrecidos a ídolos, de consumir sangre o la carne de animales estrangulados y de inmoralidad sexual. Si hacen esto, harán bien. Adiós. Los mensajeros salieron de inmediato para Antioquía, donde convocaron a una reunión general de los creyentes y entregaron la carta. Y hubo mucha alegría en toda la iglesia ese día, cuando leyeron este mensaje alentador. Entonces, Judas y Silas, ambos profetas, hablaron con abundancia de palabras con los creyentes para animarlos y fortalecerlos en su fe. Se quedaron allí un tiempo y luego los creyentes los enviaron de regreso a la iglesia de Jerusalén con una bendición de paz. Pablo y Bernabé se quedaron en Antioquía. Ellos y muchos otros enseñaban y predicaban la palabra del Señor en esa ciudad. Después de un tiempo, Pablo le dijo a Bernabé, volvamos a visitar cada una de las ciudades donde ya antes predicamos la palabra del Señor, para ver cómo andan los nuevos creyentes. Bernabé estuvo de acuerdo y quería llevar con ellos a Juan Marcos. Pero Pablo se opuso terminantemente, ya que Juan Marcos los había abandonado en Panfilia y no había continuado con ellos en el trabajo. Su desacuerdo fue tan intenso que se separaron. Bernabé tomó a Juan Marcos consigo y navegó hacia Chipre. Pablo escogió a Silas y al salir, los creyentes lo encomendaron al cuidado misericordioso del Señor. Luego viajó por toda Siria y Cilicia, fortaleciendo a las iglesias. Bendito eres tú, Señor, Dios nuestro, Rey del Universo, quien nos ha santificado con tus mandamientos y nos has ordenado en relación a la cuenta del Omer. Estamos en el día 37 de la cuenta del Omer. Faltan 13 días para Shavuot.